de la ciudad de México. Tenemos un contacto al final, al cierre informativo, con Alfredo Domínguez Muro. Tenemos poquito, pero poquito, menos es más. ¿Estarás de acuerdo, Alfredo? Poquito, por supuesto, Pepe, metemos segunda, si te parece. Ándale. Después de un háblame de Chivas Pumas, porque esto es un, ¿sí? Una crisis. Es una mediocridad, es un culto a la mediocridad. Chivas y Pumas, Pepe, ya sé lo que te voy a decir, y a pesar de que sea rápido esto, va a sacar ronchas. Chivas y Pumas no están para competir en la Liga MX con los proyectos que tienen. Chivas jugando solo con mexicanos, no estoy diciendo que contrate extranjeros, pero tiene que hacer algo, el equipo del Guadalajara que no ha hecho, no corriendo técnicos, pero Guadalajara va otra vez a no calificar, y Pumas por el estilo. Los dos equipos se quedaron muy atrasados, hoy la liga la dominan, aunque no les guste, los equipos que invierten y que dan espectáculo. Chivas y Pumas están fuera de ellos, o se reinventan o seguirán en el culto a la mediocridad, y olvídate, aunque traigan a Pepe Guardiola, no va a pasar nada, ni con Chivas, ni con Pumas. No hay un proyecto, hay solamente reacciones y no acciones, y aquellos que piden por Twitter que regrese Jorge Vergara, no sirve de nada, el dinero es el de Jorge Vergara, su hijo Amaury extraordinario cineasta, cero fútbol, y José Luis Siguera, cero fútbol, y tampoco se trata de traer aquí a Pepe Guardiola, insisto, son proyectos que ya no están para la Liga MX, o se reinventan, o siguen en la mediocridad, sin duda, Pepe. Está Guadalajara a punto de no participar en el torneo de Liguilla ya, ¿por cuántos torneos consecutivos? Pues ponle cuatro consecutivos. Cuatro por lo menos, ¿no? Y ponle uno y otro cinco que no había entrado, y Pumas por el estilo, hoy el equipo de Guadalajara, terminando esta temporada, estamos en la fecha trece, terminando esta temporada, Guadalajara, la próxima va a empezar peleando, no descender con los, el equipo de Querétaro, y probablemente Monarcas, ahí estaría el equipo de Chivas, es impresionante, y Pumas, también por el estilo, no que están para competir en esta Liga, y las reglas del juego las conocen todos, ahora, hay que adaptarse, o te vas, como le pasó a mi Atlante histórico, mi querido Pepe. Gracias, Alfredo, gracias Alfredo, los que nos vamos somos nosotros, porque ya es hora de despedir, te agradezco mucho y estaremos en contacto. Por supuesto, Pepe, y quedamos con lo de María Fati, para, ahí es pendiente. Y quedamos al pendiente esta golfista mexicana que, que trabajó en el inaugural de Augusta National Women's Amateur. Gracias, que te vaya muy bien. Alfredo Domínguez.